Buenos días, mi gente es, gente es más fina, mi amor que con mi paquete. Gente de parasitada y sin ameba. Solamente a ellos son mis buenos días. Aquí siempre ustedes estaban acompañadas de mi taza de café, porque es una taza. No quisiera que se me boten estos papeles de la oficina, porque miren. Yo creo que hasta ahí voy a hacer video. Son mis tazas de café, que es mi amiga, mi amiga inseparable. Miren, vengo con un tema hoy, porque me está molestando ya. Sobre los fanáticos del Estadio Quisqueya. Yo trabajo allá, soy control de acceso, le doy acceso a las personas que entren. Pero para mi suerte, tengo que hablar de mi puerta. Esa puerta ranquea siempre. Gente educadita, gente organizada, gente de parasitada, gente que piensa. Gente limpiecita, gente que no pone pero. A lo que yo le digo que no puede entrar niño, que dónde está la boleta. No me hacen resistencia. Porque son gente educada, son gente que saben, son abonados ellos. Ellos compran todos los juegos con una tarjeta. Y ellos saben cuáles son las reglas del estadio, porque tienen muchos años. Pero vienen unos cuantos que pasan por otra puerta con boleta. Que ellos entienden que el estadio de ellos puede comprar una boleta de 200 pesos. Miren, cuando nosotros vamos a entrar a trabajar como control de acceso, como seguridad, que es lo que somos nosotros, a nosotros nos dan, hacemos unas cuantas reuniones. Y en esas reuniones nos explican cuál es el procedimiento y las reglas a seguir para nosotros trabajar ahí. Y si usted le aceptó, usted tiene que cumplir con su trabajo. ¿Sabe por qué? Porque los jefes que nosotros tenemos son sumamente estrictos. Porque también a ellos se lo piden. Porque todo es una cadena. Nosotros tenemos jefes y ellos tienen también a alguien que lo manda. Ahí le pone la regla. Usted sabe cuál es la palabra de la jefa. Que por default le sale. Cuando usted no la cumple. Dame el favor y mañana traeme el uniforme. ¿Usted sabe lo que quiere decir esta palabra? Que le dieron ahí. Ya usted no va a recibir más ese sobrecito amarillo. Pero el fanático no entiende eso. No entiende que si nosotros no cumplimos lo que nos dijeron en esa reunión, estamos votados. Primero, no le gusta que los revisten. No me tienen por qué revisar. Otro que por una botellita de agua. Y no se puede entrar en la botellita de agua, pero que miserable tú eres. O sea, nosotros somos los miserables. Miserable eres tú. Que pagaste 200 pesos una boleta y no tiene 30, 40 pesos para comprar una botellita de agua. Entonces usted se queda en su casa. Porque en su casa usted lo ve en cuero, en boxe, como usted quiera. Y se bebe todo el agua. Porque me supongo que su nevera parece una pecera, porque usted es un miserable. Y aparecen también los que vienen con los muchachitos. Mira, entonces llegan a la fila. Y cuando llegan allá, donde la persona que le va a tomar la boleta para verificar si es correcto. El muchacho le dice muy decente, porque a nosotros lo primero que nos piden es decencia con el fanático. Tenemos que ser decente. Pero no quiera tú tampoco creer que tú me vas a decir. De esto yo me voy a meter la maíz y yo me voy a quedar así a sangre fría. Yo te voy a meter hasta la abuela. Hasta los pollitos que tiene esa abuela. Esa gallina con tipo pollito en el patio. Si me lamentaste, sí. Se me va la decencia ahí mismo. Se me olvida la regla en cuanto a eso. Yo no puedo esperar que tú me ofendas yo trabajando. Tú supiste, ¿verdad? Pero para ahí no es que me voy. Entonces llegué este muchacho. Ay, pero mira, es lo que tienes un 6 años, no paga. Me quieren poner regla. Ellos mismos dicen, él no paga. Ese muchachito no sabe de pelota. Fatal. Satánico. ¿A qué lo lleva el play? Si ese muchachito no sabe de pelota, usted lo lleva a un parque. Usted lo lleva a un cine. A ver a Pocahontas y quién sabe otro más. No lo lleva el play, usted lo sabe. Este muchachito paga boleta. Porque queremos poner regla a donde tenemos que mandar. Por aquí viene la más fuerte. Aparecen unas y unos que llevan los muchachitos. Y en el biberón le echan los romos. Hasta ahí llega el descaro del fanático del Estadio Quisqueya. Juan Marichal creo que es. Sí, Juan Marichal. Hasta ahí llega ese maldito descaro. Pero lo más fuerte es que le dan el biberón al niño. Toma, lleva eso. Porque como un niño te van a parar porque es tu biberón. No sabiendo que todos los seguridades sabemos de esos trucos. Entonces usted, descarada, le está enseñando a este niño a hablar mentira. Hablar mentira. Cuando este muchachito le lleve una fundita de droga y le diga que no, que esto es sal molida. Usted no puede decir que no. Usted lo enseñó. No sea miserable y descarada o descarado. Si usted no puede ir a un sitio, usted se siente en su casa y aplaude. ¿Qué pasa? La cosa no es para todo el mundo. Respeten el trabajo que con dignidad nosotros hacemos en el Estadio Quisqueya. Respeten. Somos los primeros que llegamos y somos los últimos que nos vamos. Y estamos ahí para nosotros preservar su seguridad. Y ustedes no abochonan y no dicen de toco. Ustedes son ustedes. Así no. Si usted no puede, usted venda y abandone. Usted se quede en su casa. O se va para un dream que va a Gatamar. Oye, oye, no nos va a joder y azarar el trabajo de nosotros. Y a poner regla donde ya la hay. Usted la cumple. O usted se siente en su casa de gran agua andule. ¿De acuerdo? Que tú el que está ahí necesite ese trabajo. Tú el que está ahí está haciendo el trabajo y está cumpliendo. Y lo está haciendo bien. Porque está cumpliendo orden. Pero usted la quiere romper porque usted es usted. Así que usted va de centico. Como va mi filita. Tengo que hablar de su abonado. Son gente, mire.